Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y veo usted, ese es el panorama que tenemos en las próximas horas. Hay de todo, es desde tiempo bien soleado hasta tormentas eléctricas aquí para nuestro gran estado de Zacatecas. Vámonos al detalle, aquí en la capital tendremos algunos chubascos ligeros, la temperatura máxima la espero por los 22, luego va a ir subiendo hasta los 24 que tendremos el viernes, el sábado se regresa hacia los 22 centígrados, este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.